¿Cómo de película? Así es la tecnología para seguridad con la que empezaría a contar Bogotá en un futuro cercano. Se trata de cámaras de video, vigilancia y análisis estadístico, predictivo y tendencial. ¿De qué se trata? Aquí el informe. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, actualmente Bogotá cuenta con 6.300 cámaras instaladas funcionando. No basta con tener cámaras que estén monitoreando de manera permanente. Vamos a hacer un trabajo de analítica. Hoy tenemos 100, 120, 140 policías mirando cámaras. Analítica de imágenes, voz y datos pueden ofrecer avances para evitar y hacer seguimiento a hechos delictivos. Estamos haciendo pruebas sobre 300 cámaras que ya tienen analítica, por lo menos en términos de comportamientos y en términos de movimientos. Y ese resultado solamente se dará de estas pruebas en dos meses y comenzaremos a tomar decisiones de adquirir licencias para mil. La intención es fortalecer ese sistema en el segundo semestre de 2021. Si un presunto delincuente transita de manera constante por un determinado lugar, podría monitorearse y actuar. Y hay planes más ambiciosos desde la alcaldía. Búsqueme una persona que tenga vestido azul. Y la cámara lo que hace es, en grabaciones, retirar absolutamente quienes no tienen vestido azul. Y dice, mire, habían 500 personas, de esas 500 personas hay 30 que tienen vestido azul. Un proceso que se lleva a cabo con la analítica de imagen y que iría acompañado de la analítica facial. Tiene que ser un convenio entre la registraduría y la policía para que efectivamente se puedan utilizar las imágenes que tiene la registraduría. Y la policía, que tiene labores de investigación y de investigación judicial, puede hacer uso adecuado de esas imágenes a la hora de que se busque a una persona o se identifique a una persona. Con este logro, la investigación que un investigador de la SIJIN obtiene en cuatro días se daría en cuestión de segundos, según la entidad.